Y a partir de este 27 de marzo el pueblo venezolano elabora el tricolor nacional más grande de la historia del país bajo una iniciativa que se denomina Una Bandera, Un Solo Corazón. La actividad se desarrollará en diversos puntos del país. Quienes deseen participar pueden entregar un retazo de tela. La idea es que nosotros construyamos esta bandera, este tricolor, que lo construyamos, insisto, colectivamente, que lo construyamos como pueblo, no importa si un robo es más oscuro que otro. La idea, de hecho, es que haya distintas tonalidades de cada uno de los colores de la bandera porque lo que queremos es que sea una bandera, bueno, lo más que recoja o que exprese de la manera más fiel posible la diversidad que nosotros somos. Esto es un país, la revolución bolivariana, nosotros los revolucionarios y las revolucionarias, el país que estamos construyendo, lo estamos construyendo para todos los venezolanos, para todas las venezolanas, sin distingo de tendencia política. En esta jornada intervienen múltiples instituciones y fuerzas políticas, sociales y culturales del país, que también le dicen a Obama, deroga el decreto ya. Una actividad que realmente acompaña a la que es la actividad central de estos días, que es, como se sabe, la actividad de recolección de firmas. El presidente Nicolás Maduro nos ha orientado que nosotros nos ha puesto un plazo para recogerlas al menos 10 millones de firmas con las cuales vamos a exigir al gobierno estadounidense la derogación de la orden ejecutiva que establece, que impone estas groseras sanciones contra la democracia venezolana. Esta bandera será culminada para el 12 de abril, cuando cerrará la jornada de recolección de firmas contra el decreto imperial de Estados Unidos, para luego ser desplegada a lo largo y ancho de la avenida Bolívar de Caracas. Maceberg Bolívar, La Noticia.